En el último día de actividades y previo a la ceremonia de premiación del octavo festival de cine mexicano en Durango, los críticos de cine Daniel Krause, Sergio Raúl López y Carlos Narro realizaron un debate de los largometrajes en competencia oficial, en el que eligieron al ganador del premio de la crítica. Como acto cultural o acto artístico es un acto de memoria, resguarda la memoria, resguarda las formas en las que vivimos, más allá de la historia y todo esto, yo pienso las películas así, ¿qué pasa con esas películas que llegaron en el 2016 a Durango? Y a mí me parece que lo que estoy viendo son unos intentos, a veces pobres, a veces muy buenos, por reflejar ese momento de los picos dramáticos del país. Hay una cosa que me está chocando mucho del cine mexicano, que es como meter esta caricatura de los norteños como los grandes criminales del país, eso a mí un poco me asusta. Entonces de pronto a mí esta cosa del país reflejado a través de esta selección de películas, un poco a mí lo que me demuestra es que hay una preocupación social de los cineastas por reflejar, espejar el país, pero que a veces no lo saben hacer. Y tengo muchos motivos para pensar que las elegidas no tienen por qué estar peleando la permeación. Es una película en la que el director nos acerca a tener empatía con un miserable hijo de su madre. O sea, yo definitivamente pienso que es una película que tiene un efecto adverso al que seguramente pensó en el momento en el que la estaba facturando. Yo creo que hay películas que pueden ser misándricas, misóginas, francamente incluso racistas si pueden ser buenas. Es decir, me parece que el arte no debe de tirarle a la corrección política. Es decir, hay, no sé, Psicópata Americano es una novela muy misógina y es una extraordinaria novela y es un retrato muy fiel de los 80. ¿Y por qué un país misógino no va a tener una película que tenga un poco, que siga por esa beta? Ahora, 600 millas también. A mí me gusta, pero tengo esta cosa como que es James Bond, es Superman, Tim Roth. Es tan inteligente que a los pobres mexicanitos imbéciles los convence de matarse entre ellos. Eso no me gustó nada. La película es muy buena, pero no me gustó. Yo creo que ya de por sí tengo perdida la votación, pero cuando menos me gustaría decir que aunque le falta solidez, y no la pondría yo entre las ganadoras, es capaz de generar de pronto algunas imágenes de una profunda belleza y poesía. La escena última, la escena con la que culmina, me reconcilia con que el ritmo no ha sido lo suficientemente ágil. Me parece que hay algunas de las imágenes generadas dentro de la película que tienen una verdadera potencia y belleza. La Semana Santa es una película que a mí es de mis tres favoritas. Yo no la pondría en las siguientes dos que tenemos que eliminar. Con una música genial. Yo la había tomado después de las elegidas, después de ver una película donde, por llamarla de alguna manera, la maldad acaba oprimiendo. Es padre ver una película que es exactamente lo opuesto. Es decir, cómo el rap es una herramienta para rebelarte contra la opresión. Y eso a mí me resultó también notable. Yo es la primera vez que soy jurado de un festival en mi vida, así que no sé si un festival debe servir para esto en absoluto. Pero de repente me parece que un festival debe ser, no sé, que debes de premiar a lo que sea. A mí me gustó mucho el adjetivo insólito. Maquinaria Panamericana me puede remitir a otras películas detalles. Pero no sé si yo he visto una película mexicana como ella. Y a mí el hecho de que sea insólita, me gusta para premiarla. Entonces, cambio mi voto y voto yo también por Maquinaria. Y yo cambio el mío y, por unanimidad, dejamos a Maquinaria. Gracias. Gracias.